El escenario del teatro Tomás Terry acogió el concierto ofrecido por Mauricio Figueiral y sus invitados para cerrar el año. Coincidencia y fortuna fueron los calificativos que empleó el cantautor para referirse a ese encuentro, el cual aprovechó como una despedida temporal de sus presentaciones en Cuba. Es esta la segunda ocasión que Figueiral cierra el año en Cienfuegos, tierra que como declaró durante el concierto le abrió las puertas en sus inicios. Hasta estas tablas llegaron artistas del territorio como Nelson Valdés, Fari Calderón y el emblemático dúo Cienfueguero Así Son. También Abel Geronés lo acompañó en esta presentación. Con acordes que recuerdan a la nueva trova y el intercambio con sonoridades más alternativas y contemporáneas, el Coloso Cienfueguero se suma a los festejos por el cierre de este 2023. Gracias. Gracias.